hola bienvenidos nuevamente a mi canal les agradezco mucho por acompañarme en una nueva receta el día de hoy voy a preparar un salmón y le voy a enseñar todos los ingredientes aquí tengo el salmón pimienta ajos mantequilla miel y sazonador de pescado miren aquí tengo el salmón lo compré con todo y piel lo voy a cortar en pedazos pequeños para poderlo freír al salmón no más le voy a poner sazonador de pescado y también un poco de pimienta aquí en el sartén voy a poner un poco de mantequilla y también un poquito de aceite para que no se me queme la mantequilla comienzo a cortar los los ajos en pedacitos muy pequeñitos miren cómo me quedo solo voy a poner a freír también le pongo la miel y aquí encima voy a poner el salmón el fuego tiene que estar muy bajito para que no se vaya a quemar el salmón y también está le dando vuelta también le pongo unas ramitas de rosemary bueno el salmón ya está miren ahora lo voy a servir en un plato les voy a enseñar cómo me quedó también en un sartén voy a poner un poco de mantequilla para poner unos vegetales para acompañar el salmón en zanahoria brócolis y unos espárragos así me quedó el plato miren espero que les haya gustado la receta muchas gracias por apoyarme y suscribirse a mi canal en la descripción les dejo todos los ingredientes en español y en inglés y el link de mis redes sociales y bueno y hasta aquí y los vemos hasta la próxima y que dios los bendiga donde quiera que estén bye